Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura. Hoy después de mucho tiempo vuelve Yu-Gi-Oh! al canal y lo hace nada más y nada menos que con esta impresionante lata. Vamos a quitarle el plástico para poder ver lo que contiene. Ya le hemos quitado el plástico a la lata y vamos a ver directamente la parte de atrás donde nos dice... Cada lata de memorias perdidas incluye 3 megapacks, cada uno con 18 cartas. Ahí vendrán una rara secreta prismática, dos ultra raras, dos super raras, una rara, 12 cartas comunes, incluyendo cartas de expansiones como golpe salvaje, neotormenta oscura, alzamiento de la devastación e impacto del caos. También descubrirás a dragún oscuro de ojos rojos. Esta sería la carta más interesante que nos puede salir, creo yo. una casi imparable fusión de mago oscuro y dragón negro de ojos rojos. A ver si tenemos suerte y la conseguimos. Y ahora sí pasamos directamente al contenido. Me sigue flipando lo bonita que es esta lata, la verdad. Está muy muy bien hecha. Vamos allá. Dejamos esto por aquí de lado. Y empezamos con el primer sobre de hoy. Si se me hace muy corte esta apertura tal vez abro algunos sobres más que tengo por ahí. Ya veremos. Vamos allá. primer sobre de hoy. Y empieza con Fusión Dino Tirano. Un guardragón despertar central. Un guardragón del legado mundial Mardark. Estrella de mar marincés. Un salamangrán de Peri. Espíritu Tenji. este sí que no sé cómo pronunciarlo. Estana diremos. Nos saltamos todas las H directamente. Porque como pronuncié, bueno, será muy muy raro. Un pícaro de endimión. Muy guay, la verdad, la ilustración. Un adiós daño. Sal de aquí. Una ceramía artibruja. Peligro. Ogopogo. Sí, vale. No sabía si lo estaba leyendo bien, pero sí es un Ogopogo. Y ahí lo tenemos. Parece una especie de pescado abisal, pero que está en la superficie. Y la rareza, creo que esta es la prismática, diría yo. Una rara secreta prismática, por el tipo de brillo. La separamos. Enseguida la pasaré a una funda. Un emperador Mahu Garcet. Bestia gladiador Atorix. Un salamangrán de trascendencia. Abominable cámara de los desencadenados. Mandarín marincesa. Dragón nebula. Y la última será un infinitrack pala de arrastre. No está nada mal, la verdad. Lo dejamos todo esto por aquí. Está bastante guay los arquetipos que aparecen en esta edición. Usaremos una funda de los mundiales, ¿por qué no? Y listo. Vamos con el siguiente sobre. También, ya que estamos abriendo Yu-Gi-Oh! aprovecho para deciros que volveré a hacer aperturas de Yu-Gi-Oh! prácticamente cada semana. Intentaré hacer miércoles y viernes aperturas de Pokémon y los domingos aperturas de Yu-Gi-Oh! Ya veré si tal vez algún domingo no traigo Yu-Gi-Oh! y traigo Fortnite o Harry Potter o cualquier otro juego de cartas, pero bueno. Dentro de lo que cabe, intentaré que cada domingo sea Yu-Gi-Oh! Dino luchador, Coel, Coel Asilat, una dama Neo Frambelle. La verdad es que los nombres me cuestan muchísimo en Yu-Gi-Oh! no sé si incluso en inglés me cuesta menos tal vez. Tal vez abro después algunos sobres en inglés a ver si eso... es una sensación que me da, que en castellano se me hace imposible. Pero a ver si en inglés se me da igual de mal. Vamos con Estás en Peligro, un guardragón del cáliz mundial Alma Duque, Alma Duque. Una recuperación Salamán Grande, Maguidulce Profesora Basouflet, Caballero de Pesadilla Encarnación Itli. Está muy, muy guay la ilustración. Ahí la tenéis. Y continuamos con Retribución del Ojo Maligno. Una Callejuela Artibruja. Un alma desencadenada de rabia. Creo que es la tercera copia que tengo de esta carta ya. Ole! Una Hoya de la Extravagancia. Será la carta rara, secreta, prismática. Me encanta esta ilustración, la verdad. Y continuamos con Escultor de Espíritu. Un Dinolchador Baleonix. Cascada Marincesa. Bestia Gladiador Sagittarius. Unión de la Bestia Gladiador. Un Escape de los Desencadenados. Y la última será Carga de Bestia Gladiador. Dejamos estas por aquí. Y voy a pasar a una funda la Hoya de la Extravagancia. Muy, muy guay. Ahora sí, pasamos al último sobre. A ver si tenemos suerte. Y en este sobre está nuestro dragón. La primera carta será Salamangrande Thor. Una fusión Brom y Estrella. Sucesión de Subterror. Guardragón Cataclismo. Una Valkiria Carruaje. Espíritu Tenji Mapura. Acanturida. Acanturida. Azul Marincesa. No sé qué es una Acanturida. Lo buscaré en Google y os dejaré una foto por aquí. Continuamos con... Dominiraptor. Bastante guay, la verdad. Un Regreso del Dragón de las Tormentas. Señor Estelar Seifert. Ole. Un Guardragón Isti. Será la carta rara secreta prismática. Muy guay, la verdad. Tal vez ponía que eran dos cartas raras secretas prismáticas, creo. Ah, no. Una solo por sobre. Pues la verdad es que... Hmm. Bueno. A ver si nos aparece el Dragón. Una Valkiria Abrazo. Perfección Impecable de Tenji. Un Ranryu. Confrontación del Ojo Maligno. Puños del Tenji sin rival. Un Infinitrack Guía sobre Cadenas. Y la última será Corazón de Maravilla Marincesa. Muy guay, se quedan todas por aquí. La verdad es que no he entendido muy bien esto que nos pone detrás de que también descubrirás a Dragón Oscuro de Ojos Rojos. Una fusión de Mago Oscuro y Dragón Negro de Ojos Rojos porque no lo he descubierto, la verdad. Lo he descubierto en el reverso de la lata, pero lo que es en los sobres no lo he visto, la verdad. Así que eso, supongo que se refiere a que puedes descubrirlo si te toca, pero que no es algo garantizado ni mucho menos. Que bueno, que es bastante lógico, pero la forma que lo han puesto ahí detrás parece que sí. Así que hoy separamos todas estas. Y creo yo que voy a abrir un par de sobres en inglés para comprobar básicamente si se me da igual de mal. Abrirlo en inglés o en castellano. Pero antes voy a pasar esta carta a una funda. Y listo. Pasamos directamente a esta Structured Deck, Spirit Charmers. Una baraja que bueno, si queréis leer la parte de atrás, esto sería todo lo que contiene. Pero yo voy a pasar directamente a las cartas y ya las vamos viendo según salgan. Creo que esta carta... Bueno, esta baraja salió hace unos meses y tenía ganas de abrirla. Así que a ver qué tal. Lo primero que podemos ver sería un tapete. Siempre está bien que venga uno de estos. Y además la ilustración parece que es súper cute. Ahí lo tenemos. Bueno, los bichos aquí abajo durmiendo. Y esos ahí arriba mirando. Muy guay. Y la parte de atrás... Una... bueno... Yu-Gi-Oh! TCG Art Gallery. Bastante guay que incluyan esto, la verdad. Ahí tenemos unas ilustraciones. Todo muy cute. Y aquí ya más... Cosas más técnicas que serán... Las cartas de token. Aquí las cartas de esta baraja. Y un poco cómo jugar... Utilizando esta baraja. No me interesa mucho la verdad. Ya que colecciono las cartas pero no... No suelo jugar. Y si juego sería en Play 4 o en Switch. Y vamos a ver. Empezamos con... Familiar Possessed Gita. Bastante guay, la verdad. Viene un poco doblada. Pero... bueno. La pasaremos a una funda y a ver si eso se arregla. Creo que viene otra carta aquí detrás. Que sería... bueno... Un token. This card can be used as any token. Muy guay, la verdad. La ilustración que le han hecho a... ambas cartas. Las voy a pasar a una funda y continuamos. Ya le hemos quitado el plástico a esta baraja y vamos a pasar directamente a las cartas. La primera de ellas, la verdad, es que entre el tamaño de letra y el hecho de que sean brillantes, cuesta muchísimo leerlo. Pero bueno, no me voy a quejar, la verdad. Solo lo digo como curiosidad. A mí me da igual que... Como si lo quieran hacer en braille y no se pueden leer las cartas. Lo que me gusta es la ilustración. Y en este caso está muy, muy guay. Vamos con... Awakening of the Possessed. Nefarious Art Find. Un... Vamos con... Awakening of the Possessed. Greater Inari Fire. Un Grand Spiritual Art. Ikirni. O Ikirin. Spirit Charmers. Raigeki. Un Possessed... Partnership. También muy guay la ilustración. Aousa. The Earth Charmer. Eria. The Water Charmer. Gita. The Fire Charmer. Wind. The Wind Charmer. Nefarious... Arc Find. Eater of... Nefariousness. El nombre de este... De este bicho sería un poco como... Redundante. El Comedor de la Redundancia. O eso... A eso me inspira a mí el nombre ese. Gigabyte. Un... Inari Fire. Run Ryu. Un Fairy Tail Slipper. Un Fairy Tail Slipper. Un Fairy Tail Rela. Luna. Un Witchcrafter Golem Aruru. Un Dark Dariado. O Doriado. Vale. Parece que me sale igual de mal en castellano que en inglés. Así que es culpa de Yu-Gi-Oh. Witch of the Black Forest. Un Effect Bailer. Denko Seca. Un Awakening of the Possessed. Sacred Village of the Spellcasters. Spell Book of Knowledge. Un Terraforming. Book of the Eclipse. Twin Twisters. Dark Ruler No More. Un Possessed. Un Spiritual Earth Art. Kurogane. Spiritual Water Art. Aoi. Spiritual Fire Art. Kurenai. Un Miyabi. Metaverse. Un Dimensional Barrier. Solemn Warning. Familiar Possessed. Ausa. Una Egría. Y Gita. También Win. Y esas serán las últimas cartas. Porque esto ya creo que son publicidad. Del Legacy of the Twelies. Este sería el juego. Si quiero jugar a Yu-Gi-Oh. Pues utilizo esto. Que básicamente es un juego para Play 4 y Switch. Así que... Y está bastante guay la verdad. Lo he jugado... Lo tengo en las dos consolas. Pero lo he jugado en Switch. Creo yo. Y me gustó bastante la verdad. Duel Links para jugar desde el móvil o el PC. Y esto de Phantom Rage. Debe ser una edición de cartas Pokémon sin más. Así que ahí se queda. Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de Yu-Gi-Oh de hoy. La verdad es que en conclusión... No sé si se me da peor en castellano o en inglés. Se me hace como que los nombres en castellano son muy muy raros. Por la forma que tienen de juntar las palabras. Por la forma que tienen de juntar las palabras. No sé si se me hacen muy muy raros. Pero después hemos pasado a inglés y se me daba igual de mal. Así que no sé yo qué hacer. Podéis dejármelo en comentarios si preferís en castellano o en inglés. Yo supongo que los traeré en castellano. Ya que es el idioma digamos del canal. Pero bueno sin más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós. Adiós.